¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más de Jeta 5 Policías que espero les encante, les guste mucho y como pudieron ver en la miniatura o si no lo han visto va a ser sorpresa A un lado de mi, a un costado, tengo un vehículo, un auto, una patrulla que me han pedido como no tienen idea en muchísimos videos, muchos comentarios que trajera esta patrulla Entiendo la nostalgia, esta bastante, bastante genial, espero revienten ese botón de likes con más de 10 mil likes en este video y les traigo otro video con ese mismo auto Y ahora viene el momento épico, creo que ya lo están viendo, en 3, 2, 1, tenemos un bocho policías cara abajo, como lo conoces tú, déjame aquí en los comentarios amigos No lo puedo creer, vean esto, vean el tremendo foco, lupa, lámpara, no sé también ustedes como le digan que tiene este bochito La verdad está súper, súper curado, está súper chido también, que viene siendo casi lo mismo Pero vean esto amigos, los voy a mostrar, es un auto simple, sencillo, pero obviamente es clásico, o sea se ve súper genial, conserva su estética Siendo una patrulla de policía, vámonos, vámonos a lo que venimos el día de hoy amigos, estoy tan emocionado por esto Ahí está, vean eso, no manches Y yo sé que a mucha gente le dije, carrera, carrera secreta, vamos para allá Que tal vez el día de hoy no subía video porque es mi cumpleaños También muchas gracias a toda la gente que me está felicitando, que me estuvo felicitando y me sigue felicitando Muchas gracias por ello amigos, de verdad se los agradezco bastante, no sé si haré un directo a mediodía O después de subir este video, estén atentos a mis redes sociales, de verdad me apoyaría bastante Que me vayan a seguir en mis redes sociales, se suscriban en el botoncito rojo Comparten este video porque esto es algo épico, creo que nadie lo ha subido amigos Este bochito en especial, vamos a ver si es cierto esto, que lo querían ver Así que revienten ese botón de likes Y ahora sí, ya no les digo más amigos, creo que acabo de ver el carro que va a todo Ya, ya lo vi, ya lo vi Oh, oh, oh ¿Qué le pasó al bochito? Nada, al bochito no le pasa nada amigos Ahí viene, ahí viene, ahí viene, eh loco, loco, loco Aquí todas las unidades, repito aquí todas las unidades No manches amigos, va unos 10 que no juego GTA 5 policías y se me olvidan los botones Cambio, cambio, repito aquí, solicito apoyo El bochito viene a todo, eh Oh, sí, corre, no manches Uh, yo siempre he respetado a los bochos amigos, vean, no le pasa nada Van a ver, vamos a acabar las misiones y no le va a pasar nada al bocho A ver carnal, a ver carnal, ya Me está sacando de quicio, necesito detenerte El otro brother, creo que era un Roll Royce Y aparte lo que ustedes no saben es que este bochito tiene turbo O sea, es más rápido aún de lo que ustedes creen amigos Uh, sospechoso escapado, pero este no se nos va a ir, este no se nos va a ir Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí está, ahí está Bájate de la unidad, por favor Estás arrestado por andar a exceso de velocidad, carreras ilegales Vean, llegó el SWAT Ok, por andar jugando carreras ilegales en vías públicas Eh, autopista Tramo federal No sé cómo se le diga correctamente Ok, un sospechoso en custodia El otro escapó Ni modo, así es esto amigos La detención fue a las 15.31 horas 10.4 confirmado Perfecto, perfecto Me siento emocionado haciendo estos videos amigos Espero que les encante, les guste mucho Más que nada con este bochito Eh Oh, la van a... A ver, a ver, a ver Yo quiero, yo quiero, yo quiero Este A ver, a ver, a ver Están siguiendo este de la moto que atropelló al del SWAT Ok, una grúa Vamos, vamos Yo me quiero unir a la persecución amigos Yo me quiero unir a la persecución de la moto ¿Es ese? No, no es ese, no es ese A ver, déjenme ver si lo alcanzo Pero el del SWAT se le prendió el foco Y dijo No hombre bro Ahorita te voy a agarrar Ahí va, ahí va Y amigos también recuerden Subir unos videos de GTA V online Que si no nido a ver Estaría bastante genial que fueran a verlos Quedaron muy chidos Subieron muy poquito apoyo No entiendo por qué Pero igual por aquí les dejo una imagen Vayan a verlos Todos están súper geniales Y vean Desapareció la patrulla Y desapareció la moto Que atropelló a un elemento de la SWAT No lo puedo creer ¿Cómo es esto posible? Desapareció literalmente Bueno, vamos a ver si ahorita nos mandan Otra épica misión cracks Vean el bocho amigos Vean el bocho Simplemente un faro roto Un poquito dañada La... La fascia Tumba burros Para choques No sé cómo ustedes le digan Eh... Hay un robo A la tienda Y lo vamos a cubrir Vean esto 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh no manches! Si alumbra bien ¡Uy! Me estoy pasando Me estoy pasando Llego en modo silencio Para no hacer tanto ruido Debido al robo Que está Eh... Sucediendo aquí en la tienda Creo que es un robo ¿Cómo se dice? Donde... ¡Oh no! Aquí 10, 4 Todas las unidades Repito, repito Necesito un SWAT Ok amigos Yo no estoy en posición De entrar a la tienda Y menos así ¡Uy! Van a morir Van a morir 10, 4 10, 4 Necesito refuerzos Necesito refuerzos Necesito refuerzos Retirada Retirada ¡Uh! ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el apoyo? Ok Ya llegó el SWAT Policía, policía estatal Ok amigos Ok Ustedes tranquilos Yo nervioso Ahorita los vamos a agarrar Ahorita los vamos a agarrar Uno se está yendo Uno se está yendo Vamos, vamos, vamos Muévanse, muévanse Muévanse ¿Qué le pasó a este de allá? ¿Qué le está pasando? Ya te vi Ya te vi A ver Voy a ver Si sigue vivo Voy a ver si ahorita Se levanta amigos Hay que tener precaución Con esto Ok Está armado Está armado Cuidado eh Cuidado está armado Ok Le di en la cabeza Amigos A Persona batida Vamos a llamar A los correspondientes Servicios de emergencia Y Distintos servicios También Por ejemplo No sé si traían Vehículo particular En el cual Pensaban huir Escapar De este Atraco Robo Al supermercado 24-7 Que creo que así se llama No sé cómo iba a ser Su negocio Su atraco Amigos Ahorita igual Vamos a ir a A ver un poco Adentro de la tienda A ver qué pasó Allá adentro Vean Venía armado También de igual manera Aquí como es un poco Más difícil Acceder Iba a llamar A Paramédicos En helicóptero Pero ya no lo tengo Entonces lo que voy a hacer Eh Tiene Charco de sangre No Está vivo amigos Está inconsciente solamente Entonces Aquí no procedemos Con el radio Procedemos de una manera Distinta Que es Con Una ambulancia Voy a la tienda Lo más rápido posible Para ver Qué sucedió Allá adentro Ok ya estoy aquí en la tienda Están tomando las Respectivas fotos Veo Eh Los costales De monedas De billetes De billuyo Uy no bro Por qué me dices eso Por qué me dices eso Pobre señora Que tenía la culpa amigos O sea Yo no entiendo Simplemente por robar Miren Lo pusieron en una bolsa Y creo que eran dos personas Están dos bolsas Entonces eran dos personas Ok Por tres bolsas de dinero No lo puedo creer amigos No lo puedo creer Esto Me rompe el corazón Pero pues Ni modo sigamos con esto El bochito El bochito No hombre Ese bochito Ya no prende Ah ya prendió Ya prendió Y dije No este bocho No me puede dejar No lo voy a arreglar amigos Hasta que ya vayamos Casi a terminar este video Ya que al bocho Vamos a llamar al coronel Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Vamos con cuidado Ok ok Dos abatidos El señor está bien Les dije amigos No lo iba a permitir En esta ocasión La otra Pues llegamos tarde No me podía mover Pero ahora si no me importó Me metí Y acabé con ellos Ok Vamos a llamar al coronel Gracias señor Por apagar la alarma Todo está bien Tranquilo Y aquí está su secuaz Aunque ese espejo No funciona Ok Vamos a llamar al coronel También Excelente Perfecto Aquí 10-4 Coronel en ruta A la locación Señor Ocupo hablar con usted Está bien Opale No manches Entraron con todo Ok Eso se ve un poco fuerte Vamos a salir de este escenario Vamos a dar por finalizada Ok Oh Esperen Ocupo llamar aquí Rápidamente A una ambulancia Para que venga A atender al señor Porque tal vez Está un poco traumado O algo por el estilo Ok No puedo finalizar la llamada Aún amigos Pero aquí llegó todo Miren el coronel Le están ayudando a la persona Se escucha la ambulancia A lo lejos Ahí viene Miren para que ayude Al señor que está pues Un poco impactado De lo que acaba de suceder Enfrentito tenemos otra misión Que es un vehículo Ilegal Bueno Personas ilegales Internacionalmente Que escaparon de otro lugar Vienen en un auto Buscado por la policía Nos mandaron a este Elemento Obviamente yo Yo hablando de mi El super elemento de GTA 5 Policías amigos Que este bochito Es lo mejor Que le ha sucedido Al fuego Yo entiendo Por qué me lo pidieron La verdad Está súper genial Y espero Revinten ese botón De likes Con más De 10 mil likes Para Otro video Épico Con este bocho Le voy a meter Un poquito de nitro Ya que esa gente Va muy ra Ok amigos No pasa nada Igual ya nos dieron Otra persecución Algo que quiero Recalcar aquí Es Por eso Por eso Es tan importante Ponerse El cinturón De seguridad Amigos Eso evita Que salgas Proyectado Del vehículo Como literalmente Lo pudieron ver Aquí Y pues si Que más les puedo decir Simplemente Siempre cuando se suban Un auto No importa Si van atrás Pónganse El cinturón De seguridad Créanme Que si llega A ocurrir Algún accidente O algo Que no se lo deseo Nadie Y ojalá Nunca suceda Pero siempre Pónganselo Para evitar Cualquier tipo De susto O cosas por el estilo ¿Dónde está? ¿Dónde está el sospechoso? Ok ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Lo tengo Lo tengo Ok son dos Son dos Bájense del vehículo Perfecto Perfecto Bájense Bájense Esto está arrestado Señor Por Eh Venir armado Mire con una señorita Al parecer Ahí está Ahí está Mi amiga Lo va a arrestar Excelente Cuidado Cuidado Lo arrestamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dímelo Dímelo Suéltalo Suéltalo Eh Ok Se llama Jack Hanson Venía en esta camioneta Amigos Que tal vez Es robada Ok Sospechosos Aprendidos Dos Igual lo voy a investigar Rápidamente En la base de datos Perfecto Perfecto Para saber Que de qué Trata esto Vean Del 3 de febrero De 1999 Licencia válida No activientes penales Y la señorita ¿Dónde está? Ok Ahí ya se la van a llevar Nosotros igual Vamos a pedir Una unidad Para que vengan Por este sujeto Ya que nosotros No lo podemos llevar En nuestro hermoso Bocho escarabajo Ok Bien Me gustaría Investigar la camioneta También A ver A nombre de quién está Y puedes pedir Lo que es Una grúa Para que vengan A llevarse este vehículo Está en nombre De Michael Dominic No brother Te la robaste Les dije Ok Perfecto Acá andamos bro Bro ¿A dónde vas? Ey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes? Pate ¿Andas peleando? ¿Andas peleando Carmen? ¿Quieres pelear? Ay Te vas ¿Verdad? Grocerito Y luego sale corriendo Amigos Pa' eso me gustaba Oscar Pa' eso Ok Listo Llegó la patrulla Por la persona Y acaba la grúa Miren Amigos Todo resuelto Todo bien Todo preparado Y pues nada amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas Mis redes sociales Ya que por ahí Estoy subiendo Cosas muy interesantes Una que otra Sorpresa En estos días Prepárense De verdad Se viene algo muy cool Bueno eso creo yo También Nuevamente amigos Muchas gracias Por haber visto este video Otra cosita también Gracias nuevamente Por ser parte de este canal Por apoyarme bastante Ya van Casi tres años Que llevo en esto Y el apoyo ha sido increíble De verdad Muchas gracias O sea Me estoy trabando O sea Me estoy poniendo nervioso Y pues nada amigos Que más les puedo decir De verdad También a toda la gente Que me está felicitando De verdad Les agradezco bastante Y nada Nos vemos el día de mañana Y Que les puedo decir Que les puedo decir Prepárense Si viene algo muy Pero muy cool Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!